Abra, amén, vamos a levantar la espada, amén, aleluya Y vamos a repetir, mi Biblia es la palabra de Dios Y ella contiene miles de promesas que son para mí Hoy abro mi corazón a sus promesas Y yo creo con todo mi corazón que voy a ser bendecido Y seré de bendición a través de tu palabra Yo no soy una víctima, yo soy más que vencedor En el nombre de Jesús, amén, amén Aleluya vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis El libro de Génesis, gloria al Señor, libro de Génesis Capítulo 6 Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Dice el verso 12 Y miró Dios la tierra Y aquí que estaba corrompida Porque toda carne se había corrompido Amén Su camino sobre la tierra Amén lo que dice Mateo capítulo 24 verso 37 Más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Recuerde el texto Más como en los días de Noé Así será en la venida del Hijo del Hombre Glórias Y aquí esta tarde quiero hablarles por unos minutos Bajo el tema El temor o el miedo a los días venideros El miedo a los días venideros Que nos espera Que vamos a ver en estos días que vienen Amén Y como seres humanos Es muy normal que tengamos miedo Es muy normal que tengamos espanto Vamos a ver un texto muy poderoso Antes de continuar con la palabra Ahora en el año tercero de Ciro Rey de Persia fue revelada palabra a Daniel Llamado el Cesar Y la palabra era verdadera Y el conflicto era grande Pero él comprendió la palabra Y tuvo inteligencia en la visión En aquellos días Yo Daniel estuve afligido Por un espacio de tres semanas Dice el texto Por un espacio de tres semanas Amén Dice el verso 13 Más el príncipe de Persia Se me opuso durante veintiún días Pero he aquí Miguel Uno de los principales príncipes Vino para ayudarme Y quedó allí Con los reyes de Persia Y he venido Para hacerte saber Lo que ha de venir Sobre tu pueblo En los posteriores días Porque la visión Es para esos días Gloria sea el nombre del Señor Esta palabra Amén Es muy poderosa Amén Y uno de estos textos Amén El ángel le dijo No tema Daniel No temas Sigue leyendo Amén El ángel le dijo No temas Porque yo he venido Para hacerte saber Lo que ha de acontecer No temas Y la palabra temer Es miedo 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 a los días Miedo a los días que venían Daniel estaba En un tiempo Donde el pueblo de Israel Había sido llevado cautivo Estaba en la cautividad Y Daniel no sabía Qué era lo que iba a pasar Con él Y con el pueblo Tenía miedo En otras palabras El ángel El ángel vino Le dijo No temas Daniel No temas Amén Dice el verso 1 Que Daniel comprendió Porque vino la revelación de Dios A la mente y al corazón de Daniel Él sabía Lo que iba a acontecer Como él se dio cuenta De lo que venía Entonces Daniel Se hinó de espanto Y no le quedó de otra Que ayunar por 21 días Se quedó sin comer Por un espacio De tres semanas 21 días Daniel estaba comiendo Perdón Daniel estaba ayunando Porque tenía temor Él tenía miedo Por los días venideros Daniel Quería recibir La respuesta de Dios Que era lo que iba a acontecer Con el pueblo Se iban a estar esclavos Ahí como Subyugados Por los reyes Hermanos extranjeros O iban a ser libres Él tenía temor Tenía miedo Más sin embargo Viene un ángel Y decirle No tengas miedo Ahora Esa palabra miedo Cuando la estaba estudiando Hoy en la mañana Me llenó un poco De preocupación Porque ¿Qué es lo que hace el miedo? El miedo nos estanca El miedo Nos hace quedarnos Estancados En un solo lugar En aguas estancadas Y esas aguas estancadas Apestan Traen mal olor Acumulan Hermano amado Insectos Acumulan Moscas Acumulan Todas clases de animales Y lo que termina siendo El estancamiento Es pudriendo Nuestra propia vida El miedo Según el apóstol Juan En las cartas Que él escribe Dice que trae consigo Hermano amado Castigo Ahora No podemos tener miedo Usted no puede caminar Bajo el miedo Bajo el temor A los días venideros Daniel tenía miedo Y es muy común Entre nosotros Tener miedo ¿Qué va a pasar Con mis hijos? ¿Qué va a pasar Con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar Con mi casa? ¿Qué va a pasar Con la iglesia? ¿Qué va a pasar Con la ciudad Donde vivo? ¿Qué va a pasar Con lo que tengo? Miedo Miedo al porvenir Miedo al mañana Y cuando hay miedo Entonces usted se acelera A tomar decisiones Que no están de acuerdo A las palabras del Señor Y en esta tarde Dios quiere decirte No tengas miedo A los días venideros No tengas miedo Al mañana No tengas miedo A lo que ha de venir Porque Dios Está en control De todas las cosas Dios tiene el control Del día de mañana Dios tiene el control Del mes que viene Del año que viene 2024 Dios está en control De todas las cosas ¿Qué nos esperan En los días que vienen? Ahora El escritor De Génesis Capítulo 6 Verso 12 Dice que Dios Había visto Que la tierra Estaba corrompida Por completo Amén El capítulo 24 De Mateo Dice Que los días De la venida de Cristo Momentos antes Los días Iban a parecerse Como en los días De Noé Y va a haber mucha corrupción Entre los seres humanos Estamos viendo Bastante corrupción En la tierra Estamos viendo hermanos Que los niños Se están corrompiendo A su temprana edad Los matrimonios Se están destruyendo Los jóvenes Se están corrompiendo ¿Qué vamos a hacer? El hermano Juan Tiene hijos Tiene tres muchachos Su mayorcito ¿Cuántos años tiene? Trece años ¿Qué es lo que vemos Dentro de nuestras escuelas hoy? La hermana Y ve Tiene una muchacha ¿De cuántos años Tiene su hija? Trece años Amén Esta muchacha Tiene una niña ¿De cuántos años? De tres años Luis Torres Tiene hijos De diecisiete Otros de quince Y así van para abajo ¿Tenemos miedo? Claro de que sí ¿Qué va a pasar Con mis hijos? ¿Qué está pasando En las escuelas? La corrupción Es rampante Los días que vienen No son buenos Las leyes Que están pasándose En el Senado De los Estados Unidos Son leyes corruptas Hoy se está diciendo De que Se le pueden cortar Los genitales Al varoncito Sin pedirle permiso A los propios padres Amén Se están aprobando Leyes corruptas Donde los niños Y ellos dicen Que se sienten Mujercita Se les pueden cortar Los genitales Y su miembro viril Y ponerle una parte De mujer Y la gente No puede decir nada Porque son leyes Ya establecidas En la nación americana Ahora Hay miedo Tenemos miedo De tener hijos Claro de que sí ¿Qué va a pasar Con mis hijos? Porque un día Ellos van a ir A la universidad Y en la universidad Hay profesores De psicología Maestros de terapia De aquellos De estos otros ¿Qué va a pasar Con la mente De mis hijos? Hay preocupación Hay miedo Todo el que se va a casar Hermanos Se preocupa Por los hijos Que van a tener ¿Qué va a pasar Con mis hijos? Gracias que sean A Dios Que crecimos En una generación No tan depravada Como la generación De hoy Hermano Carlos Mejía Creció En una generación No tan depravada ¿Verdad? Había quizás Una forma de castigo Que no era la correcta Pero no había Tanta depravación Como hoy Amén Hermano Castillo Creció En una generación Que no era tan corrupta Hoy lo tenemos aquí Hoy está viendo Lo que no se miraba antes Y en medio De esta corrupción Rampante Están creciendo Nuestros hijos ¿Sí o no? Tenemos miedo Papá Señor Mis hijos ¿Cuántas horas Están tus hijos En casa contigo? Cuando duermen Tú te vas a dormir ¿Verdad? Y roncas Y te duermes Tus hijos Están contigo En otras palabras Te levantas a las 7 Amén Con los niños Y los cambias Y los preparas Para la escuela Se van Solo tuviste una hora Con ellos Cuando vienen de la escuela A las 3 de la tarde Estás con ellos Otras 4 horas Ahora ¿Dónde pasan más tiempo Tus hijos? En la escuela Donde los están enseñando Los están adoctrinando Los están llevando Por unas direcciones Que a veces Son incorrectas ¿Qué debemos de hacer? Hay miedo Hay temor Claro de que sí A los días venideros Los días que vienen Son más corruptos Que hoy Lo que viene mañana Lo que viene la semana Que viene Lo que viene el mes Que viene Lo que viene en el año 2024 Son leyes más corruptas Que las que estamos viendo ahorita ¿Qué vamos a hacer? Entonces como iglesia Dios te dice No tengas miedo Porque lo que esté En las manos del Señor Nadie lo arrebatará Todo está bajo control Bendito es el nombre del Señor Vino el ángel Y le habló A este hombre Le llamó a Daniel Y le dijo Mira Daniel No temas No temas No temas Mire que palabra esta hermano No temas Ahora el miedo Trae castigo Señor Mis hijos Van a ser homosexuales No temas Te dice el Señor No temas Mis hijos Van a ser lesbianas Dios te dice No temas Mis hijos Se van a corromper Dios te dice No temas He decidido No enviarlos a la escuela Dios te dice Envíalos Porque con tus hijos Voy yo Para sentarme con ellos Dios te dice No temas Dios se da en control De todas las cosas No importa Que la corrupción Sea rampante Dios cuidará De tus hijos Dios cuidará De tus hijos Por eso es que nosotros Ayunamos acá Como Daniel Por eso es que nosotros Buscamos el rostro De Dios en oración Como Daniel Lo estaba buscando Dice que Daniel Había propuesto En su corazón No contaminarse Daniel capítulo 1 La palabra proponerse ¿Qué es? Proponerse es algo Hermano Cuando usted se propone Levantarse a las 6 de la mañana Un ejemplo Y salir a correr Dice Voy a bajar 10 libras Si usted se lo propone Usted lo logra Todo lo que el hombre Se proponga Lo logra Lo logra Daniel se puso En su corazón No contaminarse Dice Y Daniel propuso En su corazón Aunque hermano El rey Nabucodonosor Le había enviado Dos vasos de chicha Y de guaro Para que se les hartara Daniel dijo No, no puedo No puedo tomarme Lo que tú tomas Nabucodonosor Prefiero tomar agüita Prefiero comer legumbres Dios no me va a dejar Morir En este lugar Dios está en cuidado De mí No me voy a contaminar Con las leyes corruptas De esta nación No Tengo Miedo Que vamos a hacer Daniel se propuso En su corazón No contaminarse Allá A los tres hebreos Amén Los amigos de Daniel Les dijeron Mira Hemos hecho una estatua Aquí En esta nación Y queremos Que ustedes Se puedan doblegar Ante esta estatua Ahí el sonido Del tamboril De todos estos Instrumentos De acá Empezaron a sonar Los instrumentos Amén Y aquella estatua Estaba Dejándose ver Muy vislumbrante Pero Daniel Perdón Los amigos de Daniel Estaban ahí Viendo aquella estatua Y dijeron No nos vamos a doblegar Ante este sistema No nos vamos a doblegar Ante esa estatua No importa Si nos meten Al horno de fuego caliente No importa Dios nos va a librar No vamos a perecer No vamos a doblegarnos No vamos a ceder No tenemos miedo No hay miedo Dios peleará por ti No te va a pasar Nada mi hermano Los tres hebreos Decidieron no doblegarse Y hay muchas cosas Que están pasando hermano Nosotros como iglesia Que podemos hacer Jesús lo habló claro Y el dijo Así como en los días De Noé Así mero será En la venida Del hijo del hombre Así mismo va a ser Son mismos días Se van a recordar En los últimos días Y lo estamos viendo De una manera más terrible Todo lo que está pasando Lo están haciendo Bajo Bajo firma de leyes Pasadas en el senado Hermano En el congreso Entonces hermano No hay vuelta a Dios Lo que se aproxima Son días Terribles A la iglesia No le esperan Días Tan agradables Enfrentar Ese gigante Que vamos a enfrentar En estos días Que vienen La iglesia Necesita estar preparada Ahora Como Daniel Recibe la noticia Es que Daniel Recibe revelación La palabra Revelación Significa Dar a conocer Lo que está En oculto Eso es lo que significa La palabra revelación Conocer Lo que estaba En oculto Es algo ya revelado Nosotros ya lo conocemos Hemos recibido Revelación De esta palabra Los mundanos no El de afuera No tiene esta revelación Nosotros sí Tenemos la revelación De la palabra Ahorita La tenemos La conocemos Sabemos los días Que vienen Y porque lo sabemos El temor Quiere apoderarse De nosotros Señores ¿Qué vamos a hacer ahora? Padre Santo Ayúdanos ¿Qué hacemos? Ahora Dios te dice Haga lo que hizo Daniel Haga lo que hizo Daniel Por su causa Por su pueblo Pues usted tiene que hacerlo Por sus hijos Por su matrimonio Tiene que hacerlo Por lo suyo Tiene que hacer algo Hay que doblar rodillas Hay que buscar a Dios En ayuno y oración No hay de otra No nos queda Otra opción Más que buscar a Dios En oración En los ayunos Y orar por su pequeño Orar por su familia Orar por su causa Tiene que orar Ya que tenemos La revelación De lo que va a pasar Tenemos la revelación De lo que va a pasar Ya lo sabemos hermano Ya lo sabemos De repente Entra por ahí Porque Tenemos la facultad De cazar También en el civil Si entran dos gallinas Por ahí Y nos dice A toro Cáseme Ciervo Imagínese usted Dos homosexuales Entrando por ahí Que los case Y yo le digo No, no, no No puedo hacerlo Que Dios me libre Y esos hombres Vayan Y me metan Una demanda Y digan Bueno este hombre No nos quiere cazar Él tiene facultad Para hacerlo Y que voy a hacer yo Los caso Si o no Que dicen ustedes La respuesta es no Que me espera La cárcel Por desobediencia De las leyes Y que tengo que hacer yo Soportarlo por causa De Cristo entonces No, no puedo Doblegarme Ante el sistema De este tiempo Tenemos que hacer algo Hay que sacudirnos Del polvo Mi hermano Mire, mire Hubo una mujer Por otro lado De Kentucky Dos homosexuales Iban a cazar Dos homosexuales Fueron A su tienda De pasteles Dijeron los homosexuales Bueno Queremos que nos haga Un pastel Para nuestra boda Y tú sabes Ese hablado de ellos Y le dijo Aquella mujer No puedo hacerle Ese pastel Porque Dios Me los prohíbe Los homosexuales Fueron a las leyes La fueron a agarrar Y la metieron A la cárcel Y dentro de la cárcel Le dijeron Te arrepientes De lo que dijiste No me arrepiento Porque prefiero honrar A Dios Antes que a los hombres Aleluya Ella decidió Estar en la cárcel Por causa de Cristo Por causa de la palabra Vamos a ser perseguidos Vamos a ser vituperados Se van a burlar De nosotros Nos van a tener Por locos Tenemos la revelación ¿Sí o no? Tenemos la revelación Sabemos lo que viene Sabemos lo que viene ¿Qué vamos a hacer entonces? La revelación está ahí Señor Tu venida es muy pronta La Biblia dice Aquí os envío En medio de lobos Y escorpiones ¿Qué van a hacer ustedes? En el mundo tendréis Aflicción Dijo Cristo Pero confíen Yo he vencido Ya ese mundo El mundo ya fue vencido Por Cristo Por lo tanto El mundo no nos puede Vencer a nosotros De nuestro lado Está el Señor No seremos vencidos Por el mundo El mundo tiene que saber Que hay un Dios En la iglesia Poderoso Que pelea por nosotros Y no vamos A doblegar la mano Ante este sistema Miedo A los días venideros Si usted tiene miedo El miedo Se va a apoderar Tanto de usted Que no va a querer Venir a los ayunos No va a querer Venir a las vigilias Va a querer dejarse De congregar Y ese miedo Le va a hacer daño Lo va a hacer pedazo Mis hijos Van a sufrirlo No tenga miedo Usted proclame La palabra de Dios Mis hijos Son evangelistas Pastores Maestros Son coristas Son instrumentos De gloria En las manos del Señor Mis hijos Pertenecen a Cristo Agarren aceite Ores por ellos Un a su cabeza A sus pies Dedíquenlos al Señor Tráigalos a la casa Del Señor No se queden los cultos No se queden los ayunos Véngase a la casa Del Señor Sus hijos Pertenecen a Cristo No le tengan miedo Al mañana Mi hermano Así como en los días De Noé La tierra estaba corrompida Dios le dijo a Noé Mira Lo voy a barrer a todos Voy a limpiar esto Y construyó el arca Ya lo saben El arca Era un tipo de la iglesia Con una puerta Que es Cristo Jesús dijo Yo soy la puerta Y que por mí dentro Va a ser salvo Dios dijo a Noé Dentra con tus hijos Y tu mujer ahí Y las mujeres de tus hijos Van a alcanzar la bendición Por tus hijos Que entren también Mire que precioso Noé no le tuvo miedo Papá Imagínense a Noé En medio de aquel montón De gente perversa Y corrompida Noé estaba viendo Aquella corrupción Hermano Con sus ojos Así como lo estamos Viendo nosotros ¿Verdad? Noé no tuvo Ni una pizca de miedo Noé sabía Lo que estaba Si Noé Hubiese tenido miedo No construye el arca Noé tenía fe Que la palabra Que se le había dado Era una palabra Certera y verdadera Dios te dice Tus hijos No van a perecer Tus hijos No van a perecer Tus hijos No van a perecer Tus hijos Tienen y nacieron Con un propósito grande Mire A Pablo El apóstol El capítulo 28 29 De los hechos Dice que lo agarraron Y lo llevaron Rumbo a Roma En una embarcación Y la barca Estaba a punto De romperse Por los vientos Y la tormenta Así que hermano Todo estaba Atemorizado Pues sí Por lo que estaba pasando ¿Verdad? Entonces dice que Este hombre Pablo Se fue Y se puso A orarle al Señor Y le dijo Dios ten misericordia Y vino un ángel Vino un ángel Mira hermano Los ángeles Están al servicio Para la iglesia ¿Lo cree? ¿Te lo cree? Los ángeles Están al servicio De la iglesia Son ministros De fuego Al servicio De la iglesia Un ángel Vino a Daniel Y le dijo No temas Un ángel Vino a Pablo En el barco Y le dijo Tampoco No tengas miedo Porque ni tú Ni uno de tus cabellos Va a perecer Ni tus amigos Nadie va a perecer De acá Un ángel O sea No sé Cómo puede verlo usted Pero Dios le manda Esta palabra No sé si por medio De un ángel En su casa Dios lo va a visitar Imagínese Usted Hace poco Alguien tuvo una experiencia Aquí Una experiencia Y dice que estaba En el garaje De su casa Mire bien esto hermano Atemorizado Por una nota Que le habían dado Estaba en el garaje De su casa Orando Señor ¿Qué va a pasar? Dice que En medio de su oración Dice que Una luz Llegó dentro del garaje Y resplandeció Cuando la luz Resplandece Dice que Él abre los ojos Para ver Lo que era Y había una espada Desembainada Y aquella espada Arrojaba mucha luz Y un varón Que resplandecía Estaba parado Al frente de él Y él le dijo Señor Yo quiero abrazarte Así que se levantó Y fue Y cuando Lo iba a abrazar El personaje Desaparece De su vista Y la luz Se fue Y él Seguía de rodillas Pensaba Que estaba de pie Y que iba a agarrar El personaje Pero no Seguía de rodillas Y cuando seguía de rodillas No estaba bautizado Que el Espíritu Santo Cuando estaba de rodillas Abrió los ojos Empezó a hablar En otras lenguas Hasta que amaneció Desde la noche Hasta que amaneció Sudadito y llorando ¿Quién era? Un ángel del Señor Lo había visitado En esa misma noche Para decirle Yo estoy contigo No le tengas miedo A las malas noticias Porque yo pelearé La batalla Por tu causa Dios está con usted Mi hermano No tenga miedo El diablo te va a decir El diablo te va a decir Mira Todo está acabado Todo está terminado No vale No vale Pero ni un cinco Un cinco Vale más que vos Y usted ¿Será que es cierto? Y aquellas amenazas A la mente ¿Verdad? Y usted camina Bajo el miedo Bajo la fatiga Bajo el terror Señor ¿Será cierto? Y el diablo Que es un acusador Un amenazador Pero Dios Se tapó el otro Diciendo a usted No le creas A la amenaza Del diablo Yo estoy contigo Como poderoso gigante Dios puede aparecérsele A usted mi hermano Solo doble su rodilla Doble su rodilla Porque los ángeles Siguen apareciendo ¿Cuántos creemos Que los ángeles Siguen apareciendo? Los ángeles Siguen apareciendo Papá Hoy puede tener usted Una visitación De parte del Señor Yo estaba orando a Dios En un aposento alto Una vez Esto no fue visión Esto fue real Estaba orando En un aposento alto No era aquí Era en otro lugar Mientras lloraba Le pedí a Dios Ven, visítame Tócame, ministrame Yo les he dicho esto Llegó un personaje Estaba detrás de mí Yo sentí sus pasos Cuando iban caminando Hermano Detrás de mí Yo estaba de rodillas Sudado Pidiéndole a Dios En clamor en oración Y aquellos pasos Se acercaban a mí Y yo sentía algo Caliente en mi espalda Y cuando menos acordé Ese personaje Me agarró de la cabeza Por atrás Y me tenía agarrado De aquí Y de acá Y yo sentía Aquel calor Aquel fuego Que corría Por todo Aquellas dos manos Eran grandes Se apoderaron De mi cabeza Y volteé a ver Para atrás No había nadie ¿Quién era? La presencia Del Todopoderoso Que me había visitado Ahí estaba conmigo Porque estaba clamándole Si usted dobla Su rodilla Si usted le pide a Dios No importa los días Que vengan Dios te va a visitar Y te va a decir Yo estoy con tu casa Yo estoy con tu familia Yo estoy con tus hijos Nada más lo va a pasar Podemos recibir La visitación De los ángeles Daniel la recibió Pablo la recibió Pedro la recibió Así que Pedro estaba hermano En una cárcel ¿Verdad? En el libro de los hechos Capítulo 10 Estaba en una cárcel Y mientras estaba en una cárcel Tirado ahí durmiendo Un personaje llegó Que iluminaba Aquella clase Y le dijo Levántate Ponete tus sandalias Y vámonos Está tremendo ¿Verdad? Está tremendo hermano Ponete tus sandalias Vámonos ¿Estaba preocupado Pedro? Creo que no mucho Porque estaba dormido Estaba roncando Pero la iglesia Estaba orando por él ¿Sí o no? Y mientras Pedro dormía Llegó un personaje Que brillaba Y durmió A todos los que estaban Ahí Y mire que tremendo Durmió a todos los carceleros Que estaban quedando En la cárcel Y pasó con Pedro Levantate vámonos Aparo la mano Y Pedro pensaba Que era un sonámbulo En ese momento ¿Verdad? No era sonámbulo Iba caminando La cárcel se abrió Por sí sola Y ahí iba Y cuando menos acordó Estaba fuera de la cárcel Y volteó a ver Y no había nada ¿Quién era? El ángel del Señor El ángel del Señor Lo había visitado Para librarlo Para sacarlo No importa lo que te esté pasando No importa lo que te esté sucediendo Sabemos que los días En los que estamos viviendo Son los días de Noé Corrompido Se ve tristeza Se ve dolor Se ve traición Se ve tanta corrupción En el mundo En los hijos En los jóvenes Mi hermano Mira en la escuela Donde iba nuestro hermano Jefferson Este Dice el hermano Jefferson Que ahí vendían droga Droga Y la maestra Enamorada De los jóvenes Y vendiendo droga En el baño Fumando marihuana Eso es lo que se ve en la escuela En la high school Por eso es que tenemos miedo Pero mire Ahí anda Jefferson Dios lo ha librado Dios lo ha guardado Y estos jóvenes Que están acá No importa Si van a la universidad O a la high school Ahí Dios Los va a estar cuidando Dios estará con ellos No No Tengas Miedo Sé el mensaje Que Dios te da Ahuyente al miedo Ora Intercede por los tuyos Los días venideros Aunque sean terribles No nos pueden hacer daño Amén hermano No Nos pueden Hacer Daño Propóngase en su corazón Levántese en clamor Levántese en guerra Y hágale guerra al enemigo Dígale Yo estoy aquí Orando Peleando Por lo que Dios Ha puesto en mis manos Y no Voy a soltar Lo que Dios Me dio